Bueno, vamos a presentarnos, empezando por allí, Alejo Villarino de Malllevados, Roxana Med, cantante y compositor, y el querido Alejandro Viola, digo el querido creador de los amados, porque bueno, nos conocemos desde hace mucho, así que para mí es una alegría muy grande tenerlo acá, en una cosa diferente de la que siempre he tenido. Oliverio Girondo fue uno de los primeros autores que conocí yo dentro de este contexto académico, no hubiera llegado a él del modo barrial, en el que yo me relacionaba con la literatura en esos años, y creo que la vigencia todavía de su escritura, esto podría haber sido escrito hace poco tiempo. Sí, eso es muy importante. Es muy interesante eso. Enfocada por la atención de cada uno, esta evidencia que por lo general lleva una vida de araña en los repliegues de nuestras circunvoluciones, tendió su tela en todas las conciencias, se derramó en los cerebros hasta impregnarlos como una esponja. Desde ese instante, las similitudes más remotas sugerían con tal violencia la idea de la muerte, que bastaba hallarse ante una lata de sardina, por ejemplo, para recordar el forro de los féretros, o fijarse en las piedras de una vereda para descubrir su parentesco con las lápidas de los sepulcros. Se aportó así a la guerra civil española, este es un libro más chiquito, recuerdos de él, pero acá hay un textito que un poco también tiene que ver con todo esto, donde nos lleva la lectura a estos mundos, o sea que se va como tejiendo un hilo que está bueno. Nace una nueva escuela. El instrumental necesario se reducía a las libretas del lomo azul, a los dos lápices y el sacapuntas, afilando el lápiz con un cortapluma se echa a perder demasiada madera, a los veladores de mármol y al olor a mañana temprana y abarrido y fregado y buena suerte. Para la buena suerte había que llevar en el bolsillo derecho una castaña de indias y una pata de conejo. No viajaba, Pessoa no viajaba, Pessoa era un empleado contable que pasaba libros, en una oficina y escribía en su pensión, así es como todavía se siguen descubriendo después de tantos años de muertos cosas que él escribió. No se movía pero tenía un mundo dentro de la cabeza. Ese mundo lo escribió acá, entonces por ejemplo había seleccionado uno que habla de los que viajan y de él que no viaja pero viaja con la mente y se justifica lo bueno que es no viajar, no hacerlo efectivo. Me parece mal. Este, y entonces me interesó, traje esa primera lectura, este... El único viajero con alma auténtica que conocí era un muchacho de oficina que trabajaba en una firma donde hace tiempo yo estuve empleado. Ese muchachito coleccionaba folletos de propaganda de ciudades, países y compañías de transportes. Tenía mapas, unos recortados de periódicos, otros que pedía, aquí y allá. De diarios y revistas sacaba ilustraciones de paisajes, grabados de costumbres exóticas, reproducciones de barcos y transatlánticos. Iba a las agencias de turismo y en nombre de una empresa hipotética o tal vez en nombre de alguna firma existente, posiblemente esa en la que él mismo trabajaba, pedía folletos que indicaban las rutas que unían a Australia con Portugal. No solo era el viajero por excelencia, porque era el más auténtico que conocí, era también una de las personas más felices que me ha sido dado a encontrar. ¡Gracias! ¡Gracias!